Muy buenas a todos, sigamos con Mr. Prepper y bueno, en el día de hoy espero acabarlo todo Quiero terminarlo ya, o sea, de lo des ya, quiero lanzar el cohete Tengo esa espinita clavada desde hace mucho tiempo en el cual quiero lanzar ese cohete Así que vamos a ello, bien, después de estar haciendo toda la movida del fuerte que vimos en el capítulo anterior Ahora básicamente lo que nos queda es, ya una vez nos hemos eliminado del inspector, ya no van a ir más Con lo cual tenemos vía libre, tenemos a Mr. Prepper que nos ha mandado una carta diciéndonos que bueno Básicamente que van a ir a buscarle y en el cual nos dice que requiere un rifle automático y 100 balas de munición Bueno y pone 100 rondas de munición, básicamente 100 balas Así que mientras le estamos mandando balas, porque ya le he mandado el rifle, le he mandado comida, le he mandado de todo Pues básicamente dice que nos va a responder a todas las preguntas que tenga Y luego a su vez ya sabemos que tenemos una lucecita roja que tenemos que poner, por cierto, en nuestro cuarto Vamos, vamos a ponerla, vamos a ponerla porque es que veo, veo que la voy a dejar por ahí ¿Dónde está la luz? Esta, 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 esta Esto, esto, ¿dónde hay que ponerla? Vale, aquí, perfecto, ya la pone ahí directamente, lo deja ahí Ya está, ya está, ahí puesto, vale Con lo cual eso quiere decir que, porque estamos, aquí está desenchufado esto, vale, dice Así que eso quiere decir que nos vamos a poner manos a la obra, vale Acabo de regar todo un poquito, de hecho voy a vaciar el agua Ahora ya podremos coger todo el agua que queramos, dejar toda la electricidad que queramos Podremos consumir todo lo que necesitemos Y simplemente hay que ver si va a haber cortes o no Tenemos todo libre, con lo cual no hay ningún problema Así que dicho esto, manos a la obra De leer, no, date un giro a esto, date un giro a esto Y vamos a ver que es lo que tenemos Bueno, pues tenemos 50 de plástico, 20 de electrónica, 10 de tejido y un módulo de control de cohetes El módulo de control de cohetes lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, 50 de plástico, 20 de electrónica, 10 de tejido 20 de plástico y tejido no tengo Esto, 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 esto es todo, amigos Vale, pues ya está, tenemos todo, tenemos todo, chavales, tenemos todo Pam, pam, pam Y... Y pam Construir Bueno, 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 se nos viene, se nos viene Vamos, Mr. Prepper Tienes todo el día para ti Tranquilo, con calma, hazlo bien Con seguridad, que nuestro cohete dé huida Y ya sabéis que todo esto va a ser la parte fundamental de un plan de los insomnios De los insomnios, o como queréis llamarlo De la gente que no quiere dormir Y... y se va a liar parda, se va a liar muy parda Así que vamos a ver, de momento tenemos el cohete Que por cierto, eh... El chapado está muy bien, eh Tiendo en cuenta que estamos nosotros a mano Ni tan mal Vale, está hecho Ok Vale, pues ya tenemos el cohete hecho y terminado Entiendo Darle al botón y listo Vale, dice Si mi pequeño y brillante está completado La última parte del plan El proceso de lanzamiento puede empezar en cualquier momento Ahora solo debo pensar si hay algo que perder Si hay algo que puede... Si hay algo... Que quede por hacer en Burricavire Vale, me he trabado, me he trabado ahí, perdonad No habrá vuelta atrás Esta vez no Vale, perfecto Bien, bien Lo tenemos, lo tenemos Así que... pues vamos a gestionar el tema de las balas Vale, vamos a venirnos aquí Minuteman Necesito darle 100 de munición No sé cuánto le habré enviado ya Porque le he estado enviando, 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 enviando Ha pasado un día más Y bueno, nos dice que el día 18 el cartero desaparece Con lo cual va a estar 4 días enfermo Vete tú a saber qué Con diarrea Échate lo que cuento que tú quieras Y no va a poder venir en 4 días Así que tenemos que terminar lo de Minuteman Ya por fin el día de hoy Y... Y ya está Y ya está Y es que esto, esto fluye Esto, escúchame Esto fluye A ver, Minuteman Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, corre Venga Compra todas las balas que puedas Venga, vamos, 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 vamos 30 Confianza a tope Venga Compramos todas Ahí estamos Vamos a dejar que el cartero pase rápidamente Son 140 segundos Mira cómo va el arbolillo Cómo crece Eh, de aquí a nada dará frutos Aunque nos va a dar igual Porque es que nos va a dar igual el fruto del arbolillo Así que gala 40 segundos Lo tenemos 25, 20 Dios, cómo pasa el rap El tipo de rap Ahí estamos, cartero Ten cuidado Que estás a poner mal dentro de poco Hazme caso Que yo sé de esto De lo que te hablo Vale, vamos a entregarle A ver Yo creo Le hemos entrenado 42 Si le entregamos ahora Otras 42 Listo Vale, bien, 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 bien Venga Logro desbloqueado El mejor amigo de Por correspondencia Nos han dado un logrito Hay mucho, uno muy rico Buenos días A la señora esta que ha venido por acá Qué susto me ha dado Venga, tenemos por aquí Viene el cartero Ahí estamos Nos ponemos a hacer flexiones De locos Venga Pillamos esto Ah, pero no nos trae ninguna carta más Vale Bueno, pues A ver ¿Cómo decirlo? Podemos activarlo todo ya E irnos La cuestión es La siguiente Yo no sé si en el día de mañana Voy a dejar pasar un día más Vale Voy a dejar pasar un día más Tranquilamente Vamos a comer aquí un poquito Dejamos pasar un día más Día 17 Último día Con el cartero Vamos a ver si un minuto más Nos tiene que mandar algo Si no, pasamos a la acción Y terminamos esto Y nos vamos en el cohete Con poca comida Pero nos vamos en el cohete Vamos a ver qué pasa ¿Qué ocurre? A ver, déjame moverme Déjame moverme Vale, vale, vale Bueno, vemos que no No hay carta No viene el cartero Minuto más No nos cuenta nada Vale Bueno, ponía que sí sobrevivía Así que es posible que no haya sobrevivido Así que dicho esto Vamos a ver si tenemos que hacer algo más Ok Ready to go Giramos esto Vamos a Eh Encender esto Luz roja, chicos De acuerdo La luz está puesta Ahora esperemos a los insomnes Debería salir a buscarlos Salir a buscarlos ¿Dónde? Aquí Abajo A la izquierda A la derecha A la mina Debería salir a buscarlos Vuelve a tu patio Espera a que lleguen los insomnes Pero en la última vez Vinieron por atrás Vale, vienen por atrás Vienen por atrás Oh Aquí están El lanzamiento Despídete Vamos que nos despedimos Venga, vamos a ello Un trocito de café Al rico cafecito Wow, wow Ya vienen todos aquí a despedirse Eh Una cosa increíble Mira, Bob Está el bípedo Y el no bípedo Bueno, ¿qué hago? Voy a hablar Ah, que voy a hablar con ellos Venga, vale Hola, Mr. Prepper Hola, Bob Me alegra ver que tienes tiempo Para pasarte Antes de tu gran operación ¿Estás preparado? ¿Escuchas la gente cantar? No La ironía, Prepper ¿No crees en nuestra causa? Oh, no No es eso Eso es lo que Soy un lobo solitario Y no me gusta marchar Detrás de estandartes Pero te deseo lo mejor ¿Crees que tienes Alguna oportunidad con lo de hoy? ¿Estáis preparados? Tanto como se puede No tenemos nada que perder Salvo las caderas Las condenas, perdón Me gusta la actitud Pero Otra cosa, Bob A pesar de ser gente Que encanta la libertad Y odia La vigilancia tanto Habéis tenido Vuestra parte de vigilantes ¿Verdad? ¿Te refieres a observarte? Teníamos que hacerlo Para entender tu caso Y cómo podría ayudar A nuestra lucha Desde que el avión se estrelló Sabíamos que había algo especial en ti Comenzaste a engañar a la agencia Desde el principio Y la mayoría de nosotros Los insomnios necesitábamos Cierto esfuerzo Para mantenernos fuera De la influencia De la serpiente de bronce Barreras físicas Evitando el reinicio nocturno Contacto regular Con otra gente despierte Ejercicios de concentración Y tú parecías desafiar El lavado de mente Por pura fuerza de voluntad Y mantenimiento Y manteniéndote ocupado Realmente extraordinario Tu ejemplo Nos dio esperanza Nos sentimos muy agradecidos De tenerte a nuestro lado Gracias Mr. Prepper Así somos nosotros De nada No creo que jamás olvide Eso de No vayas a los niveles Más bajos de la mina Buena suerte hoy Que toda la ciudad Se convierta en insomnio Esperemos que sea así Y buenas a usted Con tu brillante bala de metal Ha sido un placer Conocerte Prepper Igualmente Bob Es mi cerebrito revolucionario Preferido Cuídate Ahí estamos El chupacabras Bueno vale Pues aquí tenemos A los tres protagonistas En los cuales Vamos a hablar con el perro El chupacabras Hemos tenido nuestra relación De rescate con el chupacabras ¿Has? Ah vale Está puesto en ese lado Qué susto Se va corriendo Hola Prepper Oh Hola Joe Chupacabra En la ciudad No te esperaba Por aquí Ahora eres de los insomnios ¿Sabes? No estoy seguro De que me considere Un miembro oficial Pero les ayudo Sí Tras todos estos años Leyendo sobre conspiraciones Y organizaciones secretas No quería perderme La oportunidad De echar un vistazo De cerca a una Tiene algo de Illuminati En sus ojos ¿No crees? Al menos eso Es lo mejor Que puedes conseguir En Murricabichi ¿Y qué crees Que pasará después? Tras el despertar Lo gracioso Es que realmente No lo sé Espero que Despertemos A suficientemente A suficiente gente Para podernos organizar Bien y resistir A nuestros agentes locales Después Ya veremos Lo que temo Es que el despertar Active algo más Una reacción Del profundo estado Una liberación Masiva de químicos Una activación De la Hinoesfera Pero Pese a lo que pase Pese a lo que pase Quiero verlo De cerca El desguace Se vuelve aburrido A veces Ya sabes Y tu lanzamiento Sé que te marchas Y quería despedirme Creo que nos llevamos Bastante bien Prepe Opino lo mismo Joe He disfrutado mucho Con tu compañía Y tu ayuda Ahí estamos Chupacabra También con la tuya Hombre Si claro Con la tuya También chupacabra Por supuesto ¿Ves? Porque yo decías Que al final acabó Pero dime una cosa Prepe Tú has tenido Tu parte de trabajo En la organización ¿Verdad? Te has enterado ¿Eh? Si Trabajaba para la agencia Al parecer Pero eso era otra vida Una vida Anterior Oh Lo sé No te preocupes Prepe La historia del mundo Está llena de agentes Dobles Y de sectores Incluso ha llegado A los furiosos Que estaban contigo ¿Y eso? Es el único que sabe Cómo usar la radio Prepe Cuando fuerte observador Todavía estaba activo Yo sabía tener Una de mis antenas Dirigidas hacia la base A veces cantaba Algunas conversaciones Militares La mayoría Nada importante O algunos códigos Que no entendía Y un día La radio explotó Como los fuegos Artificiales Del 4 de julio Cuando todavía Lo celebrábamos Claro Gritaban algo Sobre el Departamento Del bienestar Pensaba que alguien Había roto la sauna O algo Pero entonces Gritaron de terror Cuando alguien Dijo salir A los Cuando alguien Dejó salir A los perros Ahí lo tenemos Eso es Y parecía que era Realmente importante Supuse que no era Buena gente Y entonces hablaban De que alguien Escribió Libertad En un cristal En algún lado Como si fuese Una maldición Para ellos Después tuvimos Ese anuncio oficial Estaba prohibido Repetir la palabra Escrita Estaban tan afectados Tras descubrir Quien era el saboteador No conseguí captar El nombre Pero la reacción Fue casi como si El presidente Hubiese desertado Más tarde vino La alerta De un despegue No autorizado Del aeródromo Todos en la radio Se volvieron locos Anunciaron brevemente Que iban a cortar Las comunicaciones Y todo se quedó En silencio ¿Cómo descubriste Que era yo? ¡Ja! Tras el accidente En el bosque Tan solo Uní los puntos Entonces ¿Por qué estabas Dispuesto a ayudar A un ex agente? ¡Venga ya, Prepe! ¿Yo un colaborador De la agencia rebelde Secreta y desertor De la agencia del gobierno? Es mi sueño Desde luego Estaba encantado De conspirar contigo Que tengas Un buen vuelo, Prepe Y una cosa más Yo No soy de esos Pero por si acaso Recuerda mirar por la ventanilla Y ver la tierra Que es realmente redonda Es un terraplanista Pero ahí lo deja caer Sería realmente gracioso Si no lo es Claro, lo haré Hasta siempre yo Y chupacabra Eso Uf, a ti también Bueno ¿Le vuelvo a la planta? Ah, entonces ¿Le das nombre a tus plantas? ¿Si le preguntas eso ahora, Prepe? No interesa Vamos a luchar, por Dios Un cariño Soy el bonista Recojo plantas Las seco, las corto, las preparo Las machaco, las quemo Ese Etcétera Por lo que no No le doy nombre a todas mis plantas Vale, entonces ¿Por qué es Bob especial? Bueno Bob es un amigo Y por favor Sea amable con él Es sensible Y tiene buena memoria Vale Estoy encantado de conocerte Bob Él también está encantado de conocerte No le echas a perder Vale Hola galletita Finalmente ha llegado el momento de florecer Sí, por Dios Y despidiámonos ya Que llevo tres horas Hola Jenny ¿Siempre hablas con metáforas de plantas? Solo cuando lo encuentro fructífero Ya, por cierto Es la primera vez que veo fuera del bosque Necesitaba estar aquí por la operación Debo vigilar si todos se encuentran Mientras usar mis hierbas Ya sabes Además También me gustaría ver a Marie Ver si hay algo que le ayude a recordar su vida Marie es la vecina esta Yo creo que estaba todo el rato por ahí Si no Tan solo Ver que estás bien Yo Lo siento Siento haber tomado parte En todo esto En el programa de Serpiente de Bronce He recuperado algunos de los recuerdos Lo sé galletita Pero eres una persona diferente ahora Eso es lo que importa Después de todo Era tu decisión escapar de ellos Y recuerdo la búsqueda que hicieron Para encontrarte después del accidente Lo estuve observando Desde mis pequeños escondites en el bosque Desplegaron una gran fuerza Y querían tu sangre Pero no esperaban encontrarte Completamente perdido Sin recordar nada Aparentemente ya bajo la influencia del satélite ¿Me viste? Con mis viejos ojos, sí Y entonces por alguna razón Decidieron dejarte ir Quizá querían observarte Y bueno No solo ellos tenían la misma idea Sé que los insons me han estado observando ¿Habéis llegado a alguna conclusión? Que eres la persona más peculiar de por aquí Al principio parecías Completamente dominado Como todos los Murricabille Pero no duró Tu determinación es fascinante Enseguida comenzaste con tus cosas La agencia no se pudo dar cuenta a tiempo Al final Intentaste escapar Con tu coche Y creo que ya recuerdas el resto El resto justo desde que empezamos ¿Sabes Jenny? Me alegro de recibir esta carta de ti Eres mi abuelita favorita del bosque Sí, la única No lo olvidemos Y tú eres mi joven favorito Suerte galletita Y que encuentres unos prados más verdes Recuerda comer bien Y beberte Ha sido uno de los Jenny Buena suerte con el despertar ¿Nos podemos ir ya a Preper? Mira, mal La virgen santa Ya está Es hora de irse Buena suerte Preper Adiós galletita Buena suerte por ahí Bueno, viejo, amigo Uf, esas cosas Bueno, amigo Venga, adiós, adiós Adiós Ya está, ya está Ya está, Preper Ya, ya está Ha llamado a la puerta ¿Será Minuteman? Lo dejamos aquí Minuteman El agente Que supuestamente ya no venía más El cartero Vamos Oh Mama Bueno, yo Por si acaso, ¿sabes? Hola, Mr. Preper Oh, hola Yo no esperaba una inspección ahora mismo Pensaba que ya no eran necesarias ¿Ah? ¿Me ha reconocido sin las gafas? Muy perspicaz, Mr. Preper Pensaba que mi disfraz duraría más Y sería capaz de sorprenderte Y en cuanto a la inspección Ya no las hago No es por las gafas que te ha delatado Es que conozco muy bien tu voz Es el procedimiento estándar, ya sabes Pero debo admitir, señor agente Que estoy confundido No conozco el propósito de su visita Qué interesante, ¿no? Oh, Mr. Preper, por favor Llámame Minuteman De ahora en adelante ¿En serio? ¿En serio? ¿Este era Minuteman? ¿Cómo? Así me quedo yo ¿Cómo? Oh, pensaba que ya te habías dado cuenta Sí Soy quien te ha estado enviando Toda esa información y objetos Ya, pero a su vez Me delatabas, mamón Y gracias por aceptar mis peticiones Mr. Preper Entonces, ¿quieres decir Que todas esas inspecciones Y informes Eran solo en apariencia? ¿Te has divertido acosándome, Minuteman? Pero Mr. Preper Debía mantener las apariencias Debía trabajar bien para la agencia Para ser capaz de ayudarte Incluso me resistía a mirar Debajo de la alfombra Bueno, oh, seguro Tan solo seguías órdenes Pero, ¿cómo conseguiste Escapar de la emboscada De la agencia? Ah, eso Esperaba morir con honor Pero al final No fue tan malo Me avisaron de la emboscada Pero resultaba que Solo era un agente Bastante viejo Se retiró Tras mi disparo de advertencia Posiblemente A conseguir refuerzos Aprovecho la oportunidad Para huir del escondite Y aquí estoy No podía resistirme A presentarme Con mi verdadera identidad De acuerdo Me siento honrado Pero todavía me debes Algunas explicaciones ¿Por qué me elegiste Como tu compañero De correspondencia? Captaste mi atención Hace bastante tiempo Cuando todavía Trabajábamos juntos ¿Cómo? ¿Trabajamos con Minuteman? Sí Probablemente No me recordarás Incluso Sin tu amnesia Tan solo era un agente Normal y corriente Asignado Fuerte observador Tú eras La estrella ahí Ojo Basta de falsa modestia Mr. Prepper Eres un ingeniero De primera Tus soluciones eran Absolutamente vitales Para conseguir Poner en órbita La serpiente de bronce Y te encantaba Tu trabajo Eras dedicado Trabajador Y bastante sociable además Siempre que te veía Por la base Pensaba Vaya Quiero ser como ese tipo No estoy seguro De sentirme halagado Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué dejé de trabajar Para el gobierno? Atentos Aquí se viene historia La historia chunga La historia de verdad En la que nuestra mujer muere Y por eso decidí No, no creo ¿Cómo ponerla de forma? Dice ¿Cómo ponerlo de forma concisa? Tras el lanzamiento De la serpiente Te aburriste La supervisión del satélite Era demasiado sencilla Todo funcionaba Como estaba planeado ¡Ay! ¡Qué hostazo! Perdonad Cosa del directo Por ahí comenzaste A visitar a otros equipos En su base Solicitando Aprendiendo de su trabajo Viendo cómo podías ayudar Y un día Visitaste ese departamento De inspiración y bienestar Son adorables Los nombres militares De hoy en día ¿Entonces qué hacían? Bueno Poner a prueba La tecnología instalada En la serpiente de bronce Las ondas Ya sabes Y la probaban con perros Como era normal Te voy a detener ahí Yo Yo lo recuerdo Desearía que no Vamos Que Vio lo que le hacían los perros Y cambió de idea Desde luego Algún día ya no eras el mismo Ya no eras tan sociable Una mañana Me desperté con la alarma De la base Todo el mundo Estaba corriendo Y gritando Al parecer Alguien irrumpió En el departamento De inspiración y bienestar Dejó salir a los perros Y pintó la palabra de libertad Con las letras grandes En el espejo De la sala de pruebas Y después robó Uno de los aviones Y despegó Sin autorización ¿Y quién no se presentó Al trabajo? Nuestro señor perfecto Este prepper Ahora todo parece encajar De verdad Desafortunadamente para ti Un misil AA Te alcanzó justo Cuando saliste del rango No encontraron los restos Pero te encontraron Deambulando por el bosque Estaban preparados Para dar ejemplo contigo Entonces ¿Por qué no lo hicieron? Se dieron cuenta De que eras El perfecto sujeto De pruebas ¿De qué estás hablando? Observando los efectos De la serpiente Perdiste la memoria Por lo que eras Unas páginas en blanco Para las ondas De control mental Pero eras conocido Por tu fuerte personalidad Una situación perfecta Para probar La fuerza del satélite ¿No crees? Por lo que asignaron A un agente A observarte Y te dejaron libre Bueno Libre ¿Eres tú el que me observaba? Ah no Ese agente fue despedido Tras su intento de fuga Con el coche Y entonces Le convencí Para continuar el experimento Sugerí controles regulares Aceptaron Además quería echarte Un vistazo de cerca Eso es raro Minuteman Un poquito guayar No Te admiraba Estaba fascinado Siempre fuiste tan diferente Y tu escape Los perros El mensaje en el espejo Era hermoso Pero entonces Estaba realmente aburrido De la normalidad De la agencia Por lo que decidí Ayudarte Debería mantener Las apariencias Por lo que realizaba Mis controles Minutuciosamente Pero también Prepararé a mi Alter Ego En Minuteman Para ayudarte Vamos Que menudo película Se ha montado El pavo Entonces eran Puras apariencias ¿Y qué sacas tú de esto? Además de querer sincerarme Ayudar a las personas Más interesantes De Burikaville Sí Además de eso Bueno Mr. Prepper Debes saber que la agencia Tenía acceso a recursos Más confiables Que nuestra verdad Bendito sea el presidente Y la situación internacional Era muy tensa Bueno Era muy muy tensa Verás La serpiente No solo afecta A nuestro gran país Me temo Que un ataque extranjero Es inminente ¿Y entonces quieres? Mr. Prepper Me he salido del camino Muchas veces Al grano por favor Sí por Dios Al grano Quiero irme contigo En tu cohete ¿Ves? Esa es la respuesta En concreto No De eso nada Pero Mr. Prepper No Es imposible Solo hay un asiento Estoy bastante seguro De que no puedes Controlar un cohete Mr. Prepper Todos estamos en grave peligro No podemos Saber Saber Por cuanto tiempo Burricabile Y nuestro país Estarás Entero sobrevivirá Bueno Puedes usar mi bunker Después de que me haya ido No lo necesitaré De todas formas ¿Eh? Vale El equipo no sigue Las direcciones De la acta de seguridad Y bienestar Pero espero que no te importe Mr. Prepper Gracias Será de gran ayuda Y buena suerte con el vuelo Donde sea que vayas Debo admitir Que imaginaba Nuestro encuentro Un poco más Amistoso Es el procedimiento Estándar Minuteman Se la ha devuelto ¿Eh? Vámonos Por Dios Venga Ala Vámonos Vámonos Ya está Vámonos No quiero más Uff Lanzar cohete Por fin Aquí es donde acaba todo Dentro de poco Me largaré a toda velocidad De esta enorme bola gigante Lejos de aquí En un lugar más aburrido De la tierra Hasta la vista Muricaville Nunca te echaré de menos Vámonos chavales Vámonos Ah, parecía una piedra Que habían puesto enorme Y es la tapa Que hacía así para arriba Bien, bien, bien Vale, crack Nos vamos Sin más No hay que echarle gasolina Está todo preparado Con lo cual Perfecto Vámonos Vámonos Da los vecinillos Todos ahí Bueno, pues ya está Nos hemos ido Vaya Eso es increíble Y ahora Ha llegado el momento Comencemos la operación Despertar Sí, capitán Estoy listo Sembraremos las semillas Del descontento ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo puedo explicarlo Bueno, es una larga historia Pero tenemos mucho tiempo Soy uno de los vuestros ¿Y bien? Bombazo Bueno, ha dicho algo así como Cielos ¿Qué ha pasado? No Una explosión Tenía razón No me apunté para esto Cielo bendito No mires, Bob Saldremos de esta Todos abajo Al búnker No estábamos No estábamos preparados No estábamos preparados Para esto ¿O sí? Al búnker todos, ¿no? Escucha Muy Muy preparados Tampoco os he dejado el búnker Así entre tú y yo ¿Sabes? Porque si tenéis que salir A por gasolina Y esas cosas Logro desbloqueado Final perfecto Bueno, bueno, bueno Overwhelming a los comienzos, a la libertad que bueno, ah vale, vale ah mira y te dan puntos por esto bueno, bueno, increíble que forma, que forma más creativa, ¿no? de hacer que veas todos los créditos, eh mira, 23 puntos, va vamos a tope, con todo vamos, que no se escape nada increíble increíble, son las herramientas que no llegamos a utilizar buenísima, buenísima te darán un logro o algo esto, de momento para poder tragarte todo esto, es original cuanto menos, eh gracias por jugar logro desbloqueado contando estrellas que bonito bueno, pues yo yo diría que no ha acabado ¿Dónde has ido a parar, Mr. Prepper? bueno pues vamos a vivir en una zona costera oh Mr. Prepper 2 listo chavales, pues ya lo hemos acabado por fin acabamos, Mr. Prepper así que ahora me toca averiguar a que vamos a hacer lo siguiente a que jugamos, a que le damos, que vemos pues ahora me toca mirar, inspeccionar y demás así que si queréis que pongamos algún juego en concreto ponedmelo abajo en los comentarios le echarán un vistazo con muchas novedades que van a salir este mes así que muchas gracias por verlo y nos vemos con más adiós, chao, chao bueno, pues al final, hongo no pierdo un saludo